La Palabra de Dios dice así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Salmo 139 Oh Jehová, Tú me has examinado y conocido Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme Has entendido desde lejos mis pensamientos Mi senda y mi acostarme has rodeado Y estás impuesto en todos mis caminos Pues aún no está la Palabra en mi lengua Y aquí oh Jehová, Tú la sabes toda Detrás y delante me guarneciste Y sobre mí pusiste Tu mano Más maravillosa es la ciencia que mi capacidad Alta es, no puedo comprenderla ¿A dónde me iré de Tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de Tu presencia? Y el pueblo de Dios dice Amén, pueden sentarse ¿Cuántos alabamos a Cristo? Qué lindo es Cristo En esta hora, con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Quiero hablar bajo el título ¿A dónde huiré de Tu presencia? ¿A dónde podrá huir el hombre de la presencia de Dios, la mujer? ¿Dónde podrá huir que Dios no lo vea, que Dios no lo encuentre? ¿Dónde podrá esconderse el hombre? Esa es la pregunta Y es una pregunta retórica Porque la respuesta es obvia ¿Verdad? No hay lugar ¿Dónde el hombre Se puede esconder de Dios, de la presencia de Dios? Porque Dios es omnipresente Él está en todo lugar Eso a veces el hombre no lo comprende Porque nosotros pues tenemos una mentalidad humana, terrena Y como nosotros no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo Pues pensamos que Dios es lo mismo Y no, Dios está en todo lugar Dios está aquí en esta hora Dios estaba en su hogar en esta mañana El Señor está en todo lugar Una ocasión se invitó a una persona a la casa del Señor Se le invitaba y se le invitaba No, hijo, no puedo ir porque tengo que cuidar mis gallinas No, que mira, que Cristo te las va a cuidar No, no, no Hasta que aceptó un día Dijo, no, pues está bien Voy a ir Pero, ¿estás seguro que Cristo me va a cuidar las gallinas? Sí, Cristo te las va a cuidar Le dijo la persona que lo invitaba Pues se fueron a la casa del Señor Y estando ahí en la casa del Señor El predicador dijo Cristo está aquí Y dijo aquel, dijo Y mis gallinas Es terrible Pensaba que se las había dejado solas No Hay poder en Cristo, hermanos Él está en todo lugar Su presencia lo llena todo el universo No hay lugar donde Dios no esté Nadie se puede esconder de la presencia de Dios No hay nada oculto a los ojos de Dios Cuando Adán y Eva pecaron Usted sabe que ellos que hicieron cuando pecaron Se escondieron Se imaginaron ellos Pensaban, no Dios no los va a encontrar Estaban bien escondidillos Pero el Señor ya sabía Donde estaban Como que le preguntan ¿Dónde estás Adán? Para que pensaran ellos Que Dios no sabía Dios ya sabía donde estaban Y los había visto Todo lo había visto el Señor ¿Dónde estás? Señor ya sabía donde estaban Cuando Caín mató a su hermano Abel Dios también le pregunta Caín ¿Dónde está tu hermano Abel? Y Caín de una manera descarada y desvergonzada Le miente a Dios Dijo yo no sé Así está claro en la Biblia Que le dijo no sé ¿Soy yo acaso guardo de mi hermano? Pensando que Dios no lo había visto Dios lo ve todo Cuando Acán aquel hombre Se había ordenado Dado la orden Que no se tomara nada De la ciudad que iban a conquistar Que no agarraran oro, plata, nada Un hombre llamado Acán Tomó de un chango ahí Tomó unos mantos babilónicos Un chango de oro Y lo escondió Pensó, dijo no pues ya Lo caído, caído Y ya nadie vio nada Si Da cuenta que se limpió el pico nomás ¿Cuándo salaban a Cristo? Dijo nadie vio nada Pero Dios lo había visto todo Porque no hay nada oculto A los ojos de Dios Y el Señor lo sacó Y lo descubrió David también cuando pecó Él hizo todo lo posible Por tapar su pecado Hizo todo lo posible Hasta asesinó Con tal de tratar De tapar su pecado De que nadie se enterara Pero había uno alto sobre alto Que lo estaba viendo todo Que así también ve su vida Ve mi vida Ve cada acto que yo hago Cada cosa que yo hago Dios la está viendo Momento a momento Dios lo está viendo todo Lo está examinando todo Detalladamente lo está viendo todo Él ve cuando yo me siento El Señor vio cuando usted ahorita se sentó Cuando se paró también lo vio El Señor todo lo ve Tú has conocido mi sentarme Y mi levantarme Imagínense hasta eso Se fija el Señor Cuando yo me siento Cuando yo me levanto Cuando usted se sienta Cuando usted se levanta El Señor lo vio todo Y entonces mandó Le mandó al profeta A Natán Y le dijo Tú eres ese hombre David Dios ya lo había visto Cuando Ananías y Zafira Trataron de ocultar aquello Por lo cual La cantidad de la cual Habían vendido su propiedad Querían engañar a la iglesia Querían engañar ahí a los apóstoles Y lo peor de todo Que querían mentirle al Espíritu Santo Pero Dios ya lo sabía todo Ya lo sabía todo Ya lo sabía, ya lo había Ya Él sabía todas las cosas Nadie puede escapar Del radar de Dios De los ojos de Dios Cuando el hombre peca Dios sabe lo que está haciendo El hombre desde antes De que lo lleve a cabo Cuando lo empieza a tramar En su corazón Porque el hombre no peca Así en un instante Es algo que se va Cada día meditando Pensando Como cuando Es como un huevo Que se va calentando Hasta que nace el pollo Así es el pecado Se empieza a maquinar En el corazón Ya el Señor Ya lo está viendo todo Y usted dirá Si Dios lo sabe todo ¿Por qué? No evita Que el creyente Que el hermano Que la hermana peque ¿Por qué no lo evita Dios? Si Dios está viendo ¿Para dónde voy? Bueno Dios Si lo evita Y está continuamente hablando A mí me consta Que Dios habla hermanos A través de su palabra De una y otra manera Y dice detente Detente No lo hagas Pero el necio corazón Del hombre Si nadie me ve Nadie Pero Dios está hablando Entonces No es que Dios No le habla a nadie Dios está hablando Continuamente A través de su palabra Que no debemos De pecar Porque no hay nada Oculto delante de Él Inclusive Cuando el hombre Se determina Que hace Dios Cuando el hombre No quiere oír La voz de Dios La mujer No quiere oír La voz de Dios De que no peque ¿Qué hace Dios? ¿Sabe usted ¿Qué hace Dios? Lo anima Ah ¿No quieres obedecerme? Bueno Como a Judas ¿Qué le dijo Cristo a Judas? ¿Cristo ¿Sabía lo que iba a hacer Judas? ¿Y qué le dijo Cristo? No, no Judas No lo vayas a hacer ¿Qué le dijo Cristo a Judas? Lo que has de hacer Hazlo presto Pero ya te estás Tardando Judas ¿Por qué? Porque Dios No va a detener A nadie Que no quiera obedecerle Esto es voluntario Cuando el hombre Quiere pecar Si el hombre Quiere pecar Dios no lo detiene Al contrario Lo anima Si es lo que quiere Por eso dice también Apocalipsis Que el que El que sea sucio Ensúciese más No dice No se ensucie Ahora claro que En toda la Biblia Nos habla el Señor Nos habla de que Tenemos que apartarnos Del pecado De que no tenemos Que pecar Pero si el hombre Persiste y quiere No hay nadie Ni Dios Lo detiene Al contrario Repito Lo anima El que sea sucio Ensúciese más Al joven Que le dice El Señor Mancebo Anda En los caminos De tu corazón Y en la vista De tus ojos Anda 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 Si quieres ir Anda Si hazlo Anda En los deseos De tu corazón Y en la vista De tus ojos Más sabe Que de todas Las cosas Que hicieres Dios te traerá Juicio Ese es el asunto Hay gente Que dice No Hay gente Blasfema Ateos Hijos del diablo Que dice No pues Yo no sé Por qué Si Dios Nos da Libre albedrío Y yo escojo Hacer algo Porque se enoja Tremendos Hijos del diablo ¿Verdad? Dios nos da Libre albedrío Pero nos dice Las consecuencias De un camino Y del otro Si el Señor Le dice al hombre Mira Escoge la vida Para que vivas Si yo te aconsejo Dice Yo pongo delante A ti La vida Y la muerte Y luego Dios No te vayas a equivocar Por si acaso No sabes Que escoger Yo te intimo Que escojas la vida Para que vivas Pero que escoge el hombre La mayoría La muerte Escoge pecar Y luego cuando se mueren Quieren estar con Dios ¿Cuántos saben que Que bueno yo Salvo que sea ateo Que sea un perverso Ateo De que los hay Los hay Y hay un montón Pero una persona Que cree en Dios Aunque no sea cristiana Que pues la mayoría La gente en el mundo Cree en Dios Quieren estar con Dios Cuando se mueren Pero mientras viven No quieren saber Nada de Dios Me decía Una persona Que conozco Hace unos días Dice Todos El reino Dios Dios recibe a todos En su reino Dice Al final Todos serán recibidos En el reino Le digo No pues Dios quiere recibir a todos Y Dios recibe a todos Pero hay condiciones Le digo Las quiere saber Dijo No, 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 no No me hables de eso Ahorita no, no quiero Dijo Yo no voy a ganarme Nada aquí Con estar hablando Con usted Porque estábamos Escribiendo por WhatsApp Dijo No, yo tengo que trabajar Porque no me voy a ganar Nada aquí escribiendo Dijo Tengo que pagar mis cosas Que lindo es Cristo Pero bueno O sea Entonces le dije Bueno mire Cuando usted guste saber Donde va Porque le dije Quiero que sepa Que O sea Tiene que usted saber Donde va a pasar la eternidad Yo quiero decirle Donde va a pasar la eternidad Quiere usted saber Dijo No, no, no Dijo Como me voy a preocupar Ahorita por la eternidad Dijo Yo tengo que preocuparme Por el hoy Tengo hijos Tengo familia Tengo que estar No Ya en la eternidad Ya veremos No Eso es lo que no comprende El hombre Que es hoy Cuando el hombre Tiene que Reconciliarse con Dios Que es hoy Cuando el hombre Tiene que caminar con Dios No es cuando ya muramos No pues cuando ya muramos Verdad pues Todos quieren estar con Dios Pero si aquí no quiere No quiso el hombre Estar con Dios No será recibido Eso lo dice Dios Claramente en su palabra Que si el hombre Si el hombre No se reconcilia Antes de que muera No tendrá parte Ni suerte Con Dios El día de su muerte Hay una imagen por ahí Muy Que se ha viralizado mucho Bueno la he visto muchas veces Que dicen que La gente La mayoría de la gente Dice No pues que en paz descanse Pues si murió en Cristo Está descansando en paz Pero si no murió en Cristo Está Está en el infierno De modo que yo diga que no O le digo que no Si una persona No murió en Cristo No murió sirviendo A Cristo Este Les podría yo decir Que está en el cielo No se puede No yo se los podría decir Pero sería Les iría a mentirles Solamente Dice bienaventurados Los que de aquí en adelante Mueren en el Señor Creyendo en Cristo Sirviendo a Cristo Ahorita A un creyente Se les No le da la importancia Que debe de dársele El servir a Cristo El entregarnos a Cristo No le da la importancia Porque creen que es algo aburrido Algo pesado Algo que no tiene importancia Es lo más importante Les compartía yo Ayer o antier Ayer creo Que si nosotros Si nosotros No estamos haciendo Aquello por lo cual Fuimos creados Se lo voy a leer textual Porque no lo Si nosotros Que recordemos Que nosotros No somos nuestros Sino que somos de Dios Que Dios nos hizo ¿Cuántos sabemos Que no somos nuestros? Somos de Dios Ok Hay gente que dice No, no, no Yo con mi vida Hago lo que yo quiero Eso cree el hombre Que es su vida Pero la vida Es de Dios Él la da Es Dios Entonces no somos nuestros Somos de Dios Fuera de su propósito Para lo cual fuimos creados No tenemos ninguna razón Para existir Si el hombre Está viviendo algo Por lo cual Dios No lo creó No hay No tiene ninguna razón De existir De vivir Porque Dios Esto lo entenderá El hombre Que no conoce a Cristo Que no ama a Cristo No No se le hace Una ofensa Muy, muy, muy fea No yo como voy a vivir Para, para Dios Porque Él nos hizo Nos hizo con el propósito De que Con que propósito Dios nos hizo Para la alabanza De su gloria Mi vida tiene que ser Para la alabanza De su gloria Para ese propósito Dios nos hizo Cuando alguien dice Que no, que no le parece Correcto Que no, no es importante No conoce a Dios No ha experimentado a Dios No lo puede comprender Cómo va a decir Cómo es posible Porque no ha experimentado La salvación en Cristo Jesús No ha nacido de nuevo No sabe lo hermoso Que es tener a Cristo En el corazón Dice, le puse también ahí No importa cuán buenos seamos Cuán inteligentes Cuán diligentes seamos En el servicio Hacia los demás O cuán amorosos seamos O cuantas buenas obras Podamos hacer Sin Cristo Eso no vale nada Lo que hagamos Si lo hacemos Fuera de Cristo No vale absolutamente Nada Nada Pero si lo hacemos En Cristo Jesús Eso tiene su recompensa Dios nos dará La recompensa Miren lo que quiere Dios Siempre es hacerle bien Eso es lo que No comprende el hombre La mujer La mayoría de los hombres Y mujeres Que Dios lo que quiere Es hacerle bien al hombre No le quiere hacer mal O alguien cree Que Dios le quiere hacer mal Al hombre No Nadie dijo nada Alguien cree Que Dios le quiere hacer mal Al hombre No Le quiere hacer bien Cuando el Señor Lo llama Y le dice No quieres venir a mi Para que tengáis vida Fíjese Para que tengáis vida Si no queréis Venir a mi Para que tengáis vida Que quiere decir Que el hombre Está muerto En delitos Y en pecados Está separado de Dios Pero dice No quieres venir a mi Para que tengas vida Y dice el hombre No, no, no No tengo tiempo Ahí después Cuando me muera Quieren que Que Dios Lo recompense Con la vida eterna Cuando no quisieron Saber nada de Dios Y eso es el hombre Allá Que no conoce a Dios Pues cuanto más Responsabilidad Tenemos nosotros Que conocemos al Señor Que hemos oído La palabra del Señor Que hay una recompensa Que Dios Nos va a pagar Cien tantos En esta vida Y la vida eterna Señor Nunca 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 le vamos A ganar al Señor Nunca Siempre El Señor Nos va a bendecir Mucho más De lo que nosotros Le podamos dar al Señor Que le podemos dar Si todo es de Él Que le podemos dar A Dios Si todo es de Él Bendito sea el nombre El Señor El Señor Para siempre El hombre Se esconde Y piensa Que no Que puede pecar El oculto Si nadie me ve La mayoría De los hombres Hacen las cosas Y las mujeres En oculto En la oscuridad En las tinieblas No aquí nadie me ve Dios lo ve todo Y cuando el hombre Se esconde Para pecar Dios Tarde que temprano Lo va a sacar A la luz Lo va a sacar A la luz Dicía nuestro hermano Ramos Que la gente Que le decía Que el diablo Les decía Cuando iban a pecar Así a alguien ¿Verdad? Vamos a decirlo Ponerlo más gráficamente Cuando un hombre Le decía a una mujer Vamos a pecar A fornicar A adulterar Nadie se va a enterar Dice el hermano Ramos No se va a enterar Nadie más que Él y una legión De demonios más Y principalmente Dios Que de Él No podemos Escondernos Porque a Él Le habremos De darle cuentas Dice el Señor Ahí en Jeremías 23, 23 Soy Dios Jeremías 23, 23 Soy yo Dios De poco Acá O sea Como diciendo Acabo Creen que acabo De nacer O que soy de ayer Dice Jehová O no Dios De mucho O no soy Dios De mucho Hace mucho Ocultarás Si alguno Dice Jehová En escondrijos Que yo no lo vea No hincho yo Dice Jehová El cielo Y la tierra Podrá alguien Esconderse En escondrijos En una cueva En un hogar En un hotel En un motel En cualquier lugar En donde Dios No lo pueda ver No Dios todo lo ve Dios todo lo ve Dios hermanos El hombre Piensa que Pues que no va a pasar Nada Pero porque A veces Dios No ejecuta El juicio inmediato Y ese es el problema Fíjese Que el hombre Muchas veces Peca y dice No, no pasó nada Como esos que Blasfeman contra Dios Verdad que Como ya les decía Yo Que si hay algo Que me hace sentir Muy mal Es que nieguen A Dios La existencia De Dios Y la doctrina Del salvo Siempre salvo Y el perdido Siempre perdido Pero mire El problema Es que Que la gente Blasfema Por ejemplo Como los que dicen Dios no existe No, Dios no existe Y Dios no los fulmina Dios no los llama Cuenta No les dice nada Y no solamente Eso Sino que Pues eso No se justifica Ni se entiende Yo no lo entiendo Pero Aún más terrible Es que por ejemplo Judíos Ortodoxos Que son estrictamente Pues muy observadores De la ley de Jehová Del antiguo testamento Ellos blasfeman Contra Cristo Dicen cosas Terribles Era para que Jehová Yo digo Señor Como no los fulmina Señor Señor El Señor Tiene muy paciente Tiene mucha paciencia Y mucha misericordia Mucha paciencia Y mucha misericordia Que está dándole al hombre Para que se arrepienta Para que le busque Dice Iglesias 8-11 ¿Por qué no se ejecuta? Dice Porque no se ejecuta Luego sentencia Sobre la mala obra El corazón De los hijos De los hombres Está en ellos Lleno para hacer mal Dice Como no se ejecuta Luego sentencia Sobre la mala obra El corazón De los hijos De los hombres Está lleno Para hacer mal Como no se ejecuta El castigo Entonces vamos A seguir pecando Dice el hombre No pasó nada Mira pa' qué Pa' qué Y no Y no No pasó nada Como les vuelvo a repetir Por ejemplo Me decía una persona Que Que un creyente Que tenía un compañero Que blasfemaba Contra Dios Y decía Dios no existe Es más dijo Si Dios existe A ver Que venga y me mate Y empezaba a maldecir a Dios Pero con voz audible Dios Y empezaba a maldecir a Dios Y si existes Mátame ahorita Y Dios Paciente Usted cree que por eso Dios no existe Porque no ejecuta Juicio inmediato Dios Existe Aunque no ejecute Juicio inmediato Pero está dando Oportunidad al hombre Para que se arrepienta Para que venga Él El Señor Está siendo paciente Dice que para con nosotros No queriendo Que nadie Perezca Sino que todos Procedan Al arrepentimiento Eso es Por eso solamente Es eso Dios solamente No destruye al hombre Porque es paciente Es paciente Para con nosotros Entonces Bien que el pecador Haga Sigue diciendo En Eclesiastes 8 12 Bien que el hombre Bien que el pecador Haga mal 100 veces Y le sea Dilatado El castigo Con todo Yo también sé Que los que a Dios Temen O los que temen A Dios Tendrán bien Los que temen Ante su presencia Aunque al pecador Se le dilate Y peque Cien y mil veces Y Dios No lo castigue Inmediatamente Si Eso solamente Pertenece a Dios Cuando ejecuta el juicio Mire Dios Y a veces Son cosas Son misterios A veces Dios Con algunos Inmediatamente Ejecuta juicio Y con otros Es muy paciente Con otros Como conmigo El Señor Ha sido muy paciente Yo no sé Con usted ¿Cuándo se la van a Cristo? Pero por ejemplo Ananías Zafira ¿Cuánta oportunidad Le dio? Cayeron muertos Inmediatamente En el acto En el acto Dios dejó caer El juicio Inmediatamente Pero hay otros Que les dilata El castigo El Señor ¿Por qué hace El Señor así? Porque No lo sé Solo eso Dios lo sabe Solo eso Está en su sabiduría En su poder En su En su determinación En su voluntad Pero aunque Se dilate el castigo Yo no lloro por eso Voy a pecar Yo no No digo Ah no pasó nada Entonces Esa es la oportunidad Que tengo Entonces quiere decir Que está bien Que se puede hacer el mal No hay gente Que se puede morir De mucha grande edad Y han blasfemado Toda su vida Contra Dios Y eso no quiere decir Que Dios no está en el cielo Y que no lo va a juzgar Todo tiene su tiempo Para Dios Y Él sabe Cuando, cómo y dónde Pero de que nadie Va a escapar Del juicio de Dios No va a escapar Nadie Pero entonces Dios está dando Oportunidad A todos los hombres Y a todas las mujeres Para que se arrepientan Si alguien ha hecho mal En Dios hay misericordia En Dios hay perdón El Señor hermanos El Señor es amplio En perdonar Si el Señor Le ha traído a usted En esta hora Es para decirle Que en Él hay perdón Hay misericordia El que a mí viene Dice el Señor Yo no lo he hecho fuera El Señor quiere levantar Su vida Restauró su vida Perdonarlo Bendecirlo Hacerle bien Pero tenemos que buscar A Dios Tenemos que ir en pos de Dios Ha llegado a Dios Y Él Se allegará a vosotros Se lo voy a repetir Lo dice Santiago Allegados a Dios Y Él se allegará a vosotros Pecadores Purificad las manos Así dice Dios Hay que buscar a Dios Y apartarnos del pecado Porque Dios Quiere tener comunión Con nosotros Y se quiere allegar A nosotros Pero nosotros También tenemos Que querer allegarnos a Él Antes que sea demasiado Tarde Hoy es el día de salvación No es cinco minutos O un minuto Antes de morir Eso hoy es el día de salvación Hoy Dios quiere tratar Con su vida Con su corazón Quiere hacerle bien Solamente Dios Quiere hacerle bien Al hombre No le quiere hacer mal Quiere bendecirlo Quiere colmarlo De bendiciones Y finalmente Que estemos allá Con Él En su presencia Que eso Será Y es lo más maravilloso Aunque se dilate Señor sabe Que se dilate El castigo Los pecadores Los que temen Al Señor Tendrán bien Tendrán bien La gente Que piensa Que eso Es aburrido Cuando alguien Piensa Que las cosas De Dios Son aburridas No conoce A Dios Porque Artura De alegrías Hay con su rostro En su rostro En su presencia Deleites En su diestra Para siempre Deleites En su diestra Yo no entiendo Por ejemplo Vuelvo a repetir Esas personas Que no quieren A Dios Ahorita Aún creyentes Que dicen Que sirven A Dios Pero de lejecito Sin compromiso Esas personas Yo no entiendo Cómo quieren Estar con Dios Si dicen Que es aburrido Dios Gente que dice Que es aburrido Cómo Yo no entiendo Cómo cuando se mueran Si quieren Estar con Él No se puede Pero en Dios Hermanos Hay gozo Cuando ¿Cuáles son las palabras Que oiremos Todos aquellos Si hemos sido fieles Servimos al Señor ¿Cuáles serán las palabras? Ven buen siervo fiel Lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré Entra en En el gozo ¿Qué hay en la presencia del Señor? Gozo ¿Hay aburrimiento? Hay gozo Hay gozo El gozo del Señor Es mi fortaleza ¿Qué hay en la presencia de Dios? Hay gozo En el Señor Hay gozo Si usted no comprende Que la presencia del Señor Que estar con Dios Es gozo Usted no conoce a Dios O ya se apartó de Dios Si es que lo conocía ¿Qué dijo David? Cuando pecó Vuelveme El gozo De la salvación ¿Qué dice? Vuelveme el gozo Señor Porque es un gozo Conocer a Cristo Es un gozo Servir al Señor Es lo más precioso Es lo más lindo No hay cosa más maravillosa Que conocer a Cristo Es lo más precioso La gente que no conoce a Cristo Pues no puede saber No, estos están locos Están bien Si estoy bien loco Pero por Cristo Amén ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos bendicen a Cristo? Gracias Señor Tú eres bueno Padre Arturo de alegría Está ahí con su rostro Y deleites en su diestra Para siempre ¿Dónde nos quiere deleitar el Señor? En su presencia Yo los deleitaré en mi casa ¿En cuál casa? ¿En el estadio En la casa de los rayados? ¿O en la llana de los tigres? Menos Vamos a la hora de Cristo En mi casa Casa de oración Ahí aquí es donde el Señor Yo los voy a deleitar Fíjense ¿Qué quiere el Señor? Quiere que estemos aburridos Todos amarreados Ay bien ¿A qué horas terminará el hermano? Qué aburrido Dice que Yo los voy a deleitar En mi casa de oración Aquí Eso es lo que quiere el Señor Que usted se deleite Que usted esté feliz Que esté contento Dios no quiere gente amargada Es más Le voy a decir una cosa Dios hermano Se enoja y castiga Cuando usted y yo Le servimos amargados De mala gana Y aburridos Y enojados Por cuanto no me serviste Ahí en el antiguo Y de hecho es una de las cosas Que más temen los judíos No servir a Dios Con alegría Por cuanto no serviste Me serviste con alegría Mi alma te alaba ¿Cuándo se alaban a Cristo? Entraré por sus puertas Con acción de gracias Por nosotros Con alabanza Y diré Ese es el día Que ha hecho Jehová Dice me gozaré Y me alegraré Yo me alegré ¿Con quién? Con los que me decían A la casa de Jehová Iremos ¿Cómo van los que van Al estadio? Van todos amargados Enojados Oiga van haciendo Un escándalo terrible Van ahí A la voy y voy Y voy y voy Y brinque y brinque En los camiones Ya me ha tocado verlos Así cuando voy a las avenidas Que van al estadio Van con una gritería Pero van contentos Y van temprano ¿Están oyendo los hermanos? Deutronomio 2847 Por cuanto no serviste A Jehová tu Dios Con alegría Y con gozo De corazón Por la abundancia De todas las cosas Serviréis por tanto A tus enemigos Que enviará Jehová Contra ti Con hambre Y con sed Y con desnudez Con falta de todas las cosas Y él pondrá yugos De hierro Sobre tu cuello Hasta destruirte Fíjense ¿Qué le estoy diciendo? ¿Cómo quiere que el Señor? O sea ¿A usted le gusta? Yo no sé Ya no tengo niños Ni niñas pequeñas Pero tengo una netecita Y no me gusta Yo me gusta verla feliz No hay cosa más linda Para mí que verla feliz ¿Usted cree que Dios Quiere ver a sus hijos Todos amargados? ¿Con caras largas? Sí ¿Con caras largas? ¿Cuándo se trajeron La cara larga ahora? ¿Cuándo se la van a Cristo? Por cuanto no serviste A tu Dios Debe ser una alegría Un gozo Hoy es el día Que hizo Jehová Me voy a ir bien temprano Voy a alabar al Señor Voy a bendecirle ¿Por qué? Porque Él me ha hecho bien ¿Por qué? ¿Por qué quiere el Señor Que vengamos de su casa? Porque aquí es donde envía Jehová bendición Y vida eterna Aquí es donde el Señor Envía bendiciones Gente amargada Miren En las cosas de Dios En el reino de Dios La gente amargada No cabe No hay lugar para eso Dios quiere gente alegre Gente feliz Gente llena de gozo Y de alegría Que sea un gozo Una delicia Servir al Señor Estar en su presencia Es lo más lindo Lo más precioso No hay cosa más linda Que estar en la presencia Del Señor Es la cosa más preciosa Que lindo es Cristo ¿Verdad? Que lindo es Cristo Entonces no debemos De traer una cara larga Amén Llegó un hermano Más bien Estaba un pastor Ya se las he contado Esta ilustración Pero se las voy a contar Otra vez Estaba un pastor Y ya era un pastor Muy ancianito Ya era en el campo Hace muchos años Estaba muy ancianito Ya no veía Y estaba ahí Pues como era en el campo ¿Verdad? Pues había muchos animales Y entró un caballo tremendo Se metió al templo Y el hermanito Como ya no veía bien Hermano Dios lo bendiga Ya se vino el caballo Hasta adelante Y dijo Hermano Dios lo bendiga ¿Por qué traía esa cara Tan larga? Que terrible Ya les he dicho yo Ya les he dicho yo Que hay algunos Que me ha tocado verlos En algunas fotografías Bien sonrientes Ahí con Pero claro Cuando están en la pachanga Están ahí Una sonrisota Para el selfie Luego la mejor cara La mejor sonrisa Nunca he visto así Que alguien Bueno salvo que Los tomen por accidente Pero que salgan enojados No siempre bien sonrientes Pero en la casa del Señor Están muy serios Muy Si el hermano Que muy embargados Mi alma De la consola La buena de Cristo Entonces hermanos Continúa diciendo Y en Ecclesiastes 8.11 Y que el impío No tendrá 8.11 En el ante 13 Y que el impío No tendrá bien Ni le serán prolongados Los días Que son como sombra Por cuanto no temió Delante de la presencia Del Señor O sea Al final No les irá bien A los que no temen Al Señor Tenemos que comprender Que no se ha terminado Todo Que aunque aquí Padezcamos Y pasemos cosas Difíciles Y terribles Todavía no ha terminado Todo Todavía Dios No ha dado La recompensa Pero un día Dios Le dará A usted La recompensa Si usted Se esforzó Si usted Amó a Dios Si usted Miren hermanos Una de las cosas Vuelvo a repetir Es que hay que servir A Dios Con alegría Con alegría Hay gente He escuchado Por ahí He leído Que usted No trabaje Algo así En algo que Pues que le dé dinero Creo algo así Sino algo que le Que le cause alegría Que le Que sea como algo Que le guste Porque va a ser Usted más Este más ¿Cómo se dice? Más productivo Y aparte va a estar contento En lo que está haciendo Trabajando Hermanos Si eso es en las cosas Del mundo Cuanto más Dios quiere que usted Este contento Sirviéndole Con alegría Porque hermanos Eso es servir La señora Así como desganados Y amargados Eso le estamos diciendo Señor ¿Sabes que no vale La pena servirte? Mira como me estás pagando Porque no hemos entendido Que en su presencia Hay delicia Hay gozo Hay alegría Entonces Seguimos con el Con el tema ¿A dónde huiré? De la presencia De Dios Si Dios Está en todo lugar Y lo conoce todo Mire usted sabe Que Esos que Están en el Facebook Que les gusta mucho El Facebook O que están En las redes sociales Que el Facebook Sabe Sus gustos Sabe Que prácticamente Tiene un perfil De lo que a usted le gusta De dónde anda Inclusive Muchas cosas Ya lo sabe Y lo conoce Google también O Google Como lo conozca O como se pronuncie Ya sabe Por qué no usted Pone algo En el Facebook O en el Google Si usted pone algo En el Google Por ejemplo Que busca unas bocinas Un ejemplo Le aparecen bocinas Acá en el Face Ofreciéndole Que se las quiere vender ¿Por qué? Porque Este El Facebook Y el Google Pues están ahí No sé No sé cómo están Pero Pero ¿Eh? Están ligados Correcto Están ligados Enlazados La tienen convenios De negocios Entonces Mire fíjense Entonces ¿Qué nos hizo qué? Entonces mire Hay algo muy importante Si eso Si esos software Si esas cosas Saben Su perfil Lo que a usted le gusta Lo que a usted le encanta Pues cuánto más Dios Cuánto más Dios No lo conocerá todo Si él sabe Cuántos cabellos tenemos Él lo sabe Cuánto El número No sabrá Todo lo demás Todo Dios Lo sabe Y nadie Puede escapar De los ojos De Dios Del conocimiento De Dios Dice Hebreos 4.13 Y no hay cosa criada Que no sea manifiesta En su presencia Dice No hay cosa criada Que no se manifiesta En su presencia Antes Todas las cosas Están desnudas Y abiertas A los ojos De aquel A quien tenemos Que dar cuenta Todo está ahí A los ojos De Dios Todo está Al descubierto No hay nada Oculto Nada Eso hermanos Debía de hacernos Temblar Y de temer a Dios Y detenernos Y de guardarnos De pecar contra Dios Porque hay gente Que peca Y dice No nadie Se enteró Nadie A ver Quizá Puede ser Que alguien No se entere O que la gente Muera Sin enterarse De algún pecado Pero a los ojos De Dios No escapará Nadie Pero es muy difícil Que no se sepa Como quiera Cuando se peca Es muy difícil Ya secreto De dos Ya deja De ser secreto Así dice Un dicho Un refrán Por ahí No No hay manera Que el hombre Pueda hacer algo Y que Dios No se entere Dios lo sabe Todo Mira hay gente Que para justificarse Dicen Cuando hacen algo mal Mire ponga atención Cuando hacen algo mal Y para justificarse Dicen Dios conoce Mi corazón Claro que lo conoce Y que sabe Señor Nuestro corazón Que es perverso Y engañoso Más que todas las cosas Quien lo conocerá Dice Yo Jehová Que escudriño Los corazones Yo lo conozco Él conoce La intención De mi corazón De mi vida Él la conoce Toda Y le voy a dar Cuentas Al Señor Aún de cada Cada palabra Ociosa Que yo hable Le daré cuentas A Dios Usted le dará Cuentas A Dios Aún de cada Palabra Ociosa Que hablar En los hombres La Biblia dice Que daremos cuentas A Dios Sigue diciendo David ahí O Jehová Ahí en el Salmo 39 O Jehová Tú me has examinado Y conocido Aún dice El Señor Nos ha conocido Aún Desde el momento De la concepción Desde ahí Nos conoce El Señor Para que Dice Mi embrión En ese mismo capítulo Más adelante En el versículo 16 En el Salmo 139 Dice Mi embrión Vieron tus ojos Fíjense Desde que momento Dios nos empieza A ver Y a conocer Para ver El embrión El embrión Es cuando En el momento De la concepción Cuando el espermatozoide Se une al óvulo Ahí Se empieza A gestar El embrión O sea Para poderlo ver Se requiere Un microscopio Para que nosotros Humanamente Lo podamos ver Pero Dios Ya lo vio Desde los cielos De su presencia Desde allá Ya lo vio Dios Todo Desde ahí Ya el Señor Ya lo vio Usted Ya me vio A mí me vio Desde que yo era Un embrión Y a usted también Y ya Ya Dios Nos tiene vistos Desde el vientre De nuestra madre Dice Mi embrión Vieron tus ojos Y en tu libro Están escritas Todas aquellas cosas Que fueron Luego formadas Sin faltar Una de ellas A Jeremia Le dijo Antes que te formase En el vientre Te conocí Y antes que salieses De la matriz Te santifique Y te di por profeta A las gentes A las naciones Antes de que naciese Ese Señor Ya nos conoció Ya nos había visto Y nos sigue viendo Porque como lo puede hacer Dios Pues Dios es todopoderoso Porque Él es Dios Así es Hay gente que dice No, no puede ser Que Dios esté en todo lugar Y que piense en todo Y sepa todo Dios lo sabe todo Porque Él es Dios Si solamente El poder de Dios Para hacer todas las cosas Eso es impresionante Como ya lo damos por hecho Y pensamos que Que es algo normal No, no Se requiere un poder infinito Un poder tremendo Para hacer todas las cosas Que están hechas Porque no nomás somos Nosotros aquí en la tierra Hay un universo enorme Que Dios lo hizo Aunque los necios Lo nieguen Dice tú has conocido Sigue diciendo El Salmo 139 Tú has conocido Mi sentarme Y mi levantarme Has entendido Desde lejos Mis pensamientos Mi senda Y mi acostarme Has rodeado Y estás impuesto En todos mis caminos Es decir Todo lo que yo hago Señor Tú lo conoces Estás impuesto En todos mis caminos Todo lo que yo hago Todo lo que usted hace Dios lo está viendo Dios lo está viendo Todo Todo Dios lo está viendo Todo Dios lo conoce Mire y no quisiera Terminar este mensaje Sin decirle Que así como Dios Ve cada cosa Que hacemos mal También Dios ve Cuando hay un corazón Contricto y humillado Que le quiere buscar También Dios Hermanos Está buscando Dice que desde los cielos Para ver si hay un entendido Que le busque No solamente Dios Ve el pecado Sino que ve Aquel corazón De aquel hombre De aquella mujer Que quiere buscarle Que se quiere acercar a él Que piensa que A lo mejor Dios No lo va a recibir Dios En Dios Hay misericordia En Dios Hay perdón Dios lo que quiere Es que el hombre Venga a él Que le busque Antes que sea Demasiado tarde Antes que sea Demasiado tarde Pero usted Tiene que anhelar Buscar a Dios Usted tiene que anhelar Buscarle Tiene que desear Dios no está lejos La gente piensa Y a veces a mí Me piden oración O le piden a usted Oración Le dicen Ora Ora usted por mí Porque usted Está más cerca de Dios Todos estamos Al mismo A la misma distancia Que tan lejos Está Dios de usted Del hombre De cualquier hombre Le voy a decir La distancia Que está el hombre De Dios Está A esta distancia Hasta aquí está Aquí ¿Sabía usted Que Dios está Hasta aquí De cada uno O aquí Más que nada Más como por aquí Si está A esa distancia Son como unos 60, 80 centímetros Fíjese ¿Por qué Usted El pastor Usted sabe Que yo no digo Algo Si no está En la Biblia Pero a esa distancia Está De cualquiera Lo voy a decir Cuando el apóstol Pablo Fue A Atenas Y estaba ahí En el Areópago Y empezó a hablar En el Areópago Ahí con las gentes Con los atenienses Y dijo Yo veo que ustedes Son muy Son muy supersticiosos Que yo andando Por ahí Por Visitando aquí Es un lugar Se lo estoy Parafaseando Diciéndole mis palabras Veo que Hicieron un altar Y le pusieron Al Dios No conocido Hicieron hasta eso Ustedes Dicen entonces Aquel pues Ahí en Hechos 17 23 Aquel pues Que vosotros Honráis Sin conocerle A este Os anuncio Y luego Fíjese Luego Así como empieza Génesis 1 Lo que El Evangelio Como lo predicaba El Apóstol Pablo Les decía Quien era El que había Hecho todas las cosas Dios Volvemos Eso es algo Terrible hermanos Que el hombre Niegue a Dios Les dice Inmediatamente El Dios Que hizo el mundo Si luego Les digo Que Dios Era el Creador Y todas las cosas Que en el hay Primero dijo Por sentado Que hay Dios Y que el hizo todo Este como sea Señor del cielo Y de la tierra No habita En templos Hechos de manos Ni es honrado Con manos de hombres Necesitado de algo Pues el da Todos vida Y respiración Y todas las cosas Por eso le digo Que si el hombre Usted lo sabe Si el hombre Respira Sea pecador Sea que a usted Le sirva Si respira Es por la misericordia De Dios El es el que da La vida Y da la respiración De todas las cosas Y de una sangre Ha hecho todo El linaje De los hombres Para que habitasen Sobre la faz De la tierra Y les ha Prefijado el orden De los tiempos Y los términos De la habitación De ellos Dice fíjense Aquí está Para que vean La distancia Que hay Que Dios Está del hombre Dice Hizo esto Dios De que de una sangre Hizo todo el linaje Dice Para que buscasen A Dios Si en alguna manera Palpando Lo hallen Aunque es cierto Y se no está lejos De cada uno De vosotros Como puede Encontrar al hombre Dios Aún hasta palpando Si estás Cieguito Aquí está el Señor Aquí está Cerquitas De usted De mí Del hombre De la mujer No está lejos El Señor Del hombre De la mujer Está cerca Aún palpando Si lo buscas Lo vas a hallar Palpando Con tus manos Fíjense La misericordia De Dios Tan preciosa Tan grande Dios dice Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno Abrir Dios quiere Conocer al hombre Quiere entrar En su vida En su corazón Quiere ser Señor En su vida Pero usted Tiene que abrir La puerta Yo estoy A la puerta Y llamo Si alguno Ollere mi voz Y abriere La puerta Entraré A él Cenaré Con él Y él Conmigo Dios es lindo Fíjense Lo tremendo Como se siente Usted Lo he dicho Otra vez Pero si alguien Quiere tener Comunión Con usted Quiere reunirse Con usted Y usted Y esa otra persona Bueno Si alguien Quiere y usted Le dice No, no O usted Usted quiere Tener comunión Con alguien Pero la otra Persona No quiere Usted se siente Bien Usted se siente Bien que lo Rechacen Y quienes somos No somos nada Comparado con Otros Somos iguales Otro hombre Y otro hombre Somos iguales Pero cuando Dios El dueño De todo Yo quiero Entrar a tu Vida Quiero ser el Señor De tu vida Y que el hombre Lo rechace Eso es terrible Eso es terrible El que en el cree Tiene la vida eterna Pero el que no cree Ya es condenado Porque no creyó En el unigénito Hijo de Dios Porque no creyó En el unigénito Hijo de Dios El hombre puede Mire el hombre Lo que hace Es que anda huyendo Anda huyendo Y cree que Que puede escaparse Y que puede andar Aquí y allá Y que no va a pasar nada Dios No solamente Sino que Dios Anda detrás de él Buscándolo Porque el vino Buscar y a salvar Lo que se había perdido Pero si el hombre Persiste en buscar Y alejarse de Dios Lo que va a terminar Lo que va a encontrar Va a ser la muerte Porque la paga Del pecado Es la muerte Y no importa El hombre Donde se vaya Lo va a alcanzar Allá su pecado Lo va a alcanzar La muerte No se puede Nadie escapar De eso Se cuenta Una historia De hace Muchos Años Que una persona Antes todavía Inclusive no había Ni carros Pero ya estaba El mercado Juárez Y ahí Andaba una persona En el mercado Juárez Y de repente Que va viendo A la muerte Eso es lo que se cuenta Que va a la muerte Y que se le Se le queda viendo Así como diciéndole Aquí estoy Como que vengo Por ti Entonces esta persona Dicen que salió Pero corriendo Del mercado Juárez Huyendo Terriblemente Y fue y le preguntó A un amigo Que era muy inteligente Muy sabio Y sabes que Sabes que Me encontré La muerte En el mercado Juárez Que hago Dijo No hijo Vete para acá Dereita Pero ya Dijo No hombre Pero no Y que En silla su caballo Y que se va Para acá Dereita Allá está Ya estaba bien Tranquilo Bien relajado Y así respiró Tranquilo Y se sentó Y se limpió Hasta el sudor Y que siento Una mano Que la toca ¿Cómo estás amigo? Aquí estoy Ah caray Era la muerte Dijo Pero como Si ayer Si ayer te vi Allá en el mercado Juárez En Monterrey Dijo También yo me extrañé De verte allá En el mercado Juárez Ayer Porque yo tenía Programado Encontrarte Tínca Dereita Hoy Que tremendo ¿Cuándo se entendieron Eso? Mi alma Dijo Que raro Que tú estuvieras Allá También a mí Se me hizo Muy raro Verte allá En el mercado Juárez Porque yo tenía Programado Verte hoy Aquí En Cadereita Así es No hay manera De escapar No tendremos Manera de escapar El único Que nos puede Librar Es Cristo El único Camino Es Cristo La verdad Es Cristo La vida Es Cristo En ningún Otro Hay salvación Porque no hay Otro nombre Dado a los hombres Sin quien Podamos ser Salvos Solamente En Jesucristo Si porque hay Un solo Dios Un mediador Entre Dios Y los hombres A Jesucristo Hombre No hay otro Nombre En quien Podamos ser Salvos No huyas No corramos De Dios En esta tarde Dile al Señor Si Dios Te ha hablado Tu corazón Si Dios Ha hablado Tu vida Seas cristiano O hayas sido cristiano O estés frío Estés como estés En esta hora Dile al Señor Aquí estoy Señor No quiero seguir Huyendo de ti Padre No quiero seguir Escondiéndome Porque no hay manera Como quiera No hay manera De escondernos Aquí estoy Señor Tú me conoces Para terminar El Salmo 139 David dice Tú me has conocido Examíname Dios Y pruébame Y ve si hay En mi camino De perversidad Y guíame Por el camino eterno Eso es lo que Tenemos que hacer Examíname Dios Y prueba Mi corazón Y ve si hay En mi camino De perversidad Y guíame Por el camino eterno Eso es lo que Quiere Dios Que usted y yo Hagamos Porque repito Lo único que Dios Le quiere hacer Al hombre Es bien Lo quiere bendecir Quiere que usted Tenga paz Gozo Alegría La pregunta es ¿Usted quiere? Porque no se trata De que De que Dios quiera Dios quiere Le preguntó Un hombre Señor si quieres Puedes limpiarme Un leproso Dijo quiero Se limpio El Señor quiere Señor no solamente Quiere sino que Le invita No queréis venir A mi Para que tengáis Vida No queréis Venir a mi Para que tengáis Vida Vuelvete a mi Dice el Señor En el antiguo Semento le dice A su pueblo Vuelvete a mi Porque yo Te redimí Mío eres No tenemos Por qué andar Vagando Separados de Dios Alejados de Dios Cuando el quiere Tener comunión Con usted Y conmigo Cuando el quiere Tener comunión Quiere bendecir Su vida Su familia Su matrimonio Su hogar El quiere hacernos bien Cuanto le dicen El Señor Aquí estoy Señor Aquí está mi vida Vamos a pasar El frente O a ir de rodillas Ahí en su lugar Como usted lo sienta Ser Vamos a pedirle A Dios Misericordia Decirle Señor Ten compasión Ten misericordia Señor De nosotros Señor Aquí estoy Padre Yo te necesito Si tus vientos Te obedecen Si la mar Te te calla Porque hay hombres Que siempre En tu nombre Si la tierra Tú la riegas Con la lluvia De los cielos Porque hay hombres Que dudan Tanto de ir Es mi ángel Como el ángel No es la vez Yo te he enseñado A fluir Con la cual Cuando sus ciegas Nacer Que aprisionan Tu boca Con la sombra Del árbol El puente Regala descanso Pues entonces Por el que te pregunta Si hay un creador Si puede ser Y contar De las estrellas Que alumbran Lo bello De un inmenso cielo Y si no puedes Aceptar Que Dios Es verano Es tu cuento Es que es tan grande Que no se puede negar Yo sé Que el vive Hoy lo veo En la risa De un niño Cuando voy pasando Al oír El bradillo Del mar Que me dice Cantando Que hay un Dios Verdadero Que hizo Toda la creación Toda la creación Yo sé Que el vive Hoy lo veo En la risa De un niño Cuando voy pasando Al oír El bradillo Del mar Que me dice Cantando Que hay un Dios Verdadero Que hizo Toda la creación Es el agua Por la cual Tú sosiegas La sed Que aprisiona Tu boca O la sombra Del árbol En el cual Te regalas Descanso Pues entonces ¿Por qué Te preguntas Si hay un creado Si puedes Ver y contar Que las estrellas Que alumbran Lo bello De un inmenso cielo Y si no puedes Acepta Que Dios Es real No es un cuerpo Él es tan grande Que no se puede Negar Yo sé Que el vive Hoy lo veo En la risa De un niño Cuando voy Pasando Al oír El bradillo Del mar Que me dice Cantando Y hay un Dios Verdadero Que hizo Toda la creación Yo sé Que el vive Cuando veo En la risa De un niño Cuando voy Pasando Para oír El bradillo Del mar Que me dice Cantando Que hay un Dios Verdadero Que hizo Toda la creación Aleluya Gracias Señor